Tú y yo nos encargaremos de las manzanas. ¿Qué hay de mí? Debe haber una forma de llevar las manzanas al granero y rápido. Veré que puedo inventar, Ryder. ¿Qué puedo hacer yo? Averigua qué más hay que hacer y ayuda, Chase. Llevaré estas manzanas al granero. ¡No las llevaré, Chase! ¡Ay, no! Llevemos esta grande. Está bien. ¡Oye, Skye! ¿Necesitas un poco de... ¡Ayuda! ¿No lo estoy estorbando? Tal vez pueda ayudar en otro lado. ¡Una vieja canaleta! ¡Ah, perfecto! Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Aquí viene el rato! ¡A toda velocidad! Por patrón le estará un empujón... ...a las calabazas. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Marshall! ¡Las calabazas! ¡Marshall! ¡Cuidado! ¡Marshall! ¿Te encuentras bien? ¡Sí, Chase! ¡Ese color te queda bien! ¡Oh, no! ¡La granja es un desastre! Cachorros, así no es como debemos hacer las cosas. Todo lo que hicimos fue interrumpir. Chase, ahora tengo un trabajo para ti. Lo que usted diga, jefe Ryder. Necesito que tú dirijas el tránsito en este lugar. Sí, Chase es un excelente policía de tránsito. Porque, bueno, es un policía de tránsito. ¿Qué estamos esperando? ¡Po-patrón, entra en acción! Tobogán de manzanas listo para la acción. Veamos cómo funciona esto. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Sigue haciéndolo! ¡Rucky, usa tu camión para ayudar a Ravu! ¡Ravu, ahora llévala! ¡Tocorna, Rocky! ¡Skai y Tsuma, preparen sus alabanzas! ¡Tu primero Tsuma, que ruedan por la izquierda! ¡Skai, que ruedan por la derecha, rotando! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Tenemos manzanas! ¡Oh, oh! Está haciendo frío. Y aún hay muchas calabazas que mover. ¿Podemos meter rápidamente estas calabazas en el granero con un concurso de rodar calabazas? ¡Oye, Chase! ¡Quieres mirar a todos! ¡Vamos a rodar calabazas! ¡Hasta el granero cachorro! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yujú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! Esta es la última calabaza ¡Es todo, cachorros! ¡Lo lograron! Todos lo logramos Y justo a tiempo, la nieve está empezando a caer con fuerza Ryder, tú y los demás salvaron mi granja Ahora el festival de otoño será un éxito No fue nada, granjera Yumi Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda Declaro que el festival de otoño de Bahía Aventura ha... ¡Comenzado! ¡Sí! Muy buenos son... Los cachorros En Bahía Aventura todos jugarán ¡Oh, cuidado! Estoy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.